Te advierto que solo tienes una oportunidad, Orlando. Si fallas, voy a matarte sin necesidad de usar esa pistola. ¡No te acerques! Te juro que voy a disparar. Orlando, piensa bien las cosas. No vayas a hacer una tontería. Él iba a matarme. ¡Voy a matarte! Una sola oportunidad, Orlando. No falles. ¡No! ¡No! Orlando, por Dios, ¿qué hiciste? Yo no quería lastimarla, de verdad. Dame la pistola. ¡No, no, no! ¡Te me acerques! Date cuenta lo que acabas de hacer. Dame esa arma. ¿Quieres que también te disparé a ti? Yo solo me estaba defendiendo. ¡Tú lo viste! Tú viste lo que pasó. Díselo a Ana Lucía. Explícale porque a mí no me va a creer. Dile que este idiota me quería matar. Sí, 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 tienes razón. Solamente te estabas defendiendo, pero por favor, dame la pistola. ¡No, no! ¡Te dije que no te acerques! No te muevas. ¡No te muevas! Perdóname, Ana Lucía. Perdóname. Perdóname. No voy a hacer remedios. No voy a hacer remedios. Por Dios, ¿qué está pasando esto? Por favor, señorita, necesitamos... Me urge una ambulancia. Doña Romedios. Santiago. Hijo. No, señora. Soy Marcelo. No debió dar la vida por mí. Por supuesto que sí. Tú también eres mi hijo. Y te amo. ¿Estás llorando? Es muy fuerte lo que su ahijado siente por usted. No puedo evitarlo. Estoy compartiendo su valor. Marcelo. Marcelo. Marcelo.